De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste ¿Cómo está esta semana? Por ahí alguien me dijo, ¿sabes qué más hermana? A lo mejor no nos hable nada esta semana porque nos va a estar cuestionando, nos está tirando la orejita Yo no, yo no le dije, es el Señor que permite esto porque nos quiere mejor cada día Así que las bendiciones que el Señor te está dando aquí porque es bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche como tú lo vas llamando, como tú lo vas diciendo y eso es pues, eso es así que por ahí si puedes ya anotar, anda anotando después lo escribes y lo pones ahí como lo tenía una amiga que aquí lo trabajamos hace como un par de años y le dio una hojita a cada uno y me dio gusto cuando fui a su casa estaba en la cocina en el frigider ahí puesto así que te fijas entonces me dijo, es una manera de ayudarme me dijo cada uno busque en qué forma lo puede ayudar bueno, y hoy día nos toca el día sábado día del guisado hemos comprado, ya tenemos la casa limpia no es cierto, mi corazón está limpio ahora nos toca preparar las cosas con lo que hemos comprado y vamos a ver qué nos toca decirle al Señor ayúdame Señor a cocinar una gran olla de amor fraternal para servir con el dulce pan de la bondad humana te das cuenta ayúdame a cocinar una gran olla de amor no tengo nada que ofrecer no tengo nada bien a la gente no tengo ni yo que comer claro, no puedo ofrecer a lo mejor ni un pedacito de pan pero una olla de amor y dice para servirla con el dulce pan de la bondad humana no tengo ni siquiera un pedacito de pan pero tu bondad, tu amor, tu entrega y eso es lo que quiere el Señor porque ya compramos, ¿ah? compramos, ¿qué? todo lo que necesitamos por el amor la paz, la paciencia, el respeto todos lo fuimos comprando para tener esta olla que la echábamos ahí y va a salir una olla repleta, repleta, rebosante cosa que todas las personas que te están a tu alrededor todas las personas que tú vas a estar en contacto por teléfono, aquí estamos o nos suben, o nos baja otro en cuarentena, otro libre nadie sabe en todas partes estamos en una cuota diferente ¿y por qué? porque no nos hemos cuidado porque somos rebeldes no quiero, me dicen que uso mascarilla me la saco, que tengo que lavarme la mano no, porque por principio no voy con lo que me mandan así que hermano, hermano querido ya vamos a este guisado de amor este guisado grande, grande que hay mucha gente con mucha hambre con mucha hambre esperando esperando una sonrisa tuya esperando una llamada tuya esperando un gesto un hola algo tan simple te levanta esa persona que está triste esa persona que anda mal humorada pregúntate por qué a lo mejor no se atreve a decir que tiene un dolor no se atreve a decir que está mal rezar por esa persona para que esa persona se pueda abrir pueda sacar afuera las cosas y se le pueda ayudar porque si no se va a ir pudiendo, pudiendo y veamos que es lo que nos puede ayudar hoy día ya esa palabra maravillosa del amor del Señor esa palabra que ojalá la leamos mañana, tarde y noche pero no solo leerla para saber que me llegue a la mente sino para que para que me llegue al corazón y estando en el corazón está en esa olla grande que voy a ir a compartir con los demás y mira hoy día en Lucas en Lucas 4 que Susana a la suegra de Pedro y dice así salió de la silla en la roga y entró a la casa de Simón Pedro la suegra de Simón tenía mucha fiebre y le rogaron que la sanara entonces Jesús inclinándose sobre ella mandó a la fiebre que saliera y se le quitó la mujer se levantó inmediatamente y se puso a servir palabra del Señor palabra de amor sanada y se puso a servir oración de intercesión tantos enfermos que tenemos oremos Señor por ellos ya algunos están ahí del corazón algunos sanan porque el Señor tiene su obra con ellos otros no sanan porque el Señor ya su misión cumplió y se los lleva a gozar pero los que sanan ¿qué es lo que hacen? se olvidan de todo ah no, ya estoy sano chao no, que vamos a darle la gracia al Señor no, si ya estoy sano así que seamos agradecidos como la suegra de Pedro que la sanó y se puso inmediatamente a servirlo tú y yo todos los días el Señor nos sana de nuestra pereza de nuestro orgullo de nuestra vanidad sirvamos al Señor y vamos a ver como Él se preocupa de nuestras cosas si nosotros nos preocupamos las de Él así que digámosle gracias Señor por amarnos tanto ayúdanos a ser agradecidos con tu amor en las bodas de Cana María estaba presente y en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban y sin dudarlo ella se acercó a Jesús falta el vino falta el vino hijo mío falta el vino falta el vino falta el vino hijo mío falta el vino Jesús Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento y el oso fue de su madre esa gran necesidad y no le negó a María el milagro que pedía y seis tinajas de agua en vino convirtió y María y María les pedía hagan todo lo que Él diga y María les pedía hagan todo lo que Él diga Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad ya su hijo rogará como lo hizo aquel día que se repita el milagro de Cana trae todas tus tinajas para que Él haga el milagro y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá haz todo lo que Él te dice y cuando menos lo pienses ante tus ojos el milagro ocurrirá y María hoy te pide haz todo lo que Él te dice que Él te dice y María hoy te pide haz todo lo que Él te dice y María hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que Él te dice